Cálmate, cálmate, cálmate. Yo no creo si el señor Ugarte tiene algún vínculo con el gobierno o con el ministro Juan José Santibáñez, ¿no? No solamente defiende a Dina Boluarte. Yo no trabajo para el gobierno de Dina Boluarte, nunca he trabajado para el gobierno de Dina Boluarte en este set. Hay tres personas que estamos frente a las cámaras y hay una que ha trabajado en el sistema estatal y no sé qué has hecho tú por el Perú, Juan Cheput. Me encantaría ver tus logros, porque vas a volver a ser definitivamente senador para el 2026. La gente lo quiere. Yo ataco, cuando tú atacas, escúcheme gente, los que nos están viendo, cuando un liberal ataca a los mercantilistas, los mercantilistas te dicen que eres de izquierda y cuando atacas a la izquierda te dicen que eres de mercantilista. Yo veo a gente que imita a mi ley, ¿no? O sea, que tengan un poco más de personalidad. Sí, imitadores de mi ley, chicha bastante, saia. Que tengan un poco más de personalidad, ¿no? Yo creo que necesitamos productos locales. Juan Cheput ya está con nosotros y dime la verdad, bienvenido, Juan. ¿Cómo estás, Claudia? Encantado. ¿Cómo estás? Y Jorge Ugarte, que además es comunicador, tiene un blog con muchísimos. Se llama Audiencia y también es director de la organización política que es ya para convertirse en partido, que se llama TI. 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 ¿Por qué TI? Tu independencia significa. Tu independencia. Muy bien. Porque la verdadera independencia, la única que hay es la económica. Lo demás, ¿qué significa? Juan, ¿qué le respondes? Hay que entender que no están viendo el tema de fondos, sino lo que están solucionando es colocando una especie de parchecito, de curita. Se están autoengañando, pensando y haciendo un ejercicio comparativo pésimo, ¿no? Diciendo es mejor que Pedro Castillo, al menos es mejor. Y la situación en todos los indicadores del Perú ha empeorado. Económico, social, político, seguridad, ¿no? Entonces al final apostaron completamente mal. ¿Para ti realmente, Jorge, fue una apuesta o fue algo forzoso al que nos vimos involucrados por decisión de algunas bancadas que tampoco tenían otra opción? Porque hay que aclarar la ley. Si la ley indica que la sucesora constitucional es Inábol Varte y ella no iba a renunciar, por un lado, las bancadas no tuvieron otra opción que colocarle la banda presidencial, que convocarla al Congreso tras haber vacado a Pedro Castillo después de que fue capturado, tras el golpe de Estado. Entonces, ella llegó corriendo con su traje, parecía un color plátano, y se coloca la banda. Y entonces, ¿qué otra opción había? La responsabilidad, Claudia, de que la señora Inábol Varte sea presidente. Me gustaría llamarla presidente, no presidente, porque presidente no existe. Es presidente, no es que preside, es ente. Y no hay que caer en ese tema del progresismo. Es responsabilidad de las fuerzas armadas, porque respaldaron a Inábol Varte. Es responsabilidad de este Congreso putrefacto que tenemos que desde el inicio. No lo sabía que ustedes se habían criticado que ella asume el poder, pero ella está en el poder gracias a este Congreso nefasto. Y lo que está haciendo este Congreso es fortaleciendo la indignación del centro del Perú, que va a votar por alguien radical de izquierda. Si ganan las elecciones en el 2026, alguien de izquierda, los responsables son los medios fácticos del Perú, incluyendo estos poderes como el poder legislativo. ¿Por qué? Porque se ha zurrado, con el perdón de la palabra, en lo que la gente ha dicho. Hablaba con hace un rato Vitocho. Vitocho te decía que hay que educar a la gente. ¿Cómo que educar a la gente? ¿Quiénes somos los políticos para educar a la gente? La gente no se puede educar. Lo dice de manera de llamar a la reflexión. Se sienten como una élite algunos políticos en el Perú y eso está mal. No somos parte de una élite de nada. Miren los políticos. Bermejo me tiene que educar a mí, Bermejo tiene que educar a mis hijos porque es político Bermejo. No, los políticos no están para educar. Los políticos están para tomar las decisiones que la gente los ha elegido para hacer. Y lo que ha hecho este Congreso ir a la bicameralidad. Perdóname, Claudia. Saben que si me han traído ese polémico, yo digo las cosas como las siento vos que tú. Si han aceptado la bicameralidad es para que congresistas como el que estuvo sentado, o es que congresistas como el que estuvo sentado que hace un momento, el señor Vitocho pueda ser elegido senador. Han trabajado para los políticos antiguos para que entren en esta nueva legislatura. Entonces eso a la gente le indigna, le molesta, tiene esta sostenibilidad. Pero yo no puedo vivir tampoco en base a lo que la gente le indigna, le moleste. Hay gente engañadísima. Ahora, te quiero, de acuerdo contigo en muchos aspectos, y vamos a tener la versión de Juan, pero quiero decirte algo importante. Porque 20 años en esto tampoco algo debemos saber. Pero el punto es que cuando las personas no conocen su realidad, no conocen sus derechos, no conocen cómo funciona el Estado, no conocen cómo funciona la economía. Entonces hay que enseñar, sí hay que enseñar. Hay una parte didáctica, hay una parte de concientización para llegar a una reflexión. Y eso es algo que todas las sociedades tienen que hacer, tienen que lograr. ¿O me vas a decir que la persona del año pasado era la misma a la que tú tienes este año? Alguien siempre modifica, se transforma, se eleva. Juan, ¿estás de acuerdo o no con la bicameralidad? Por supuesto que estoy de acuerdo. Pero yo considero que, no solamente por la constitución histórica, que siempre la ha planteado, sino que el formato político actual ha fracasado rotundamente. El sistema unicameral es un sistema que se ha visto, ha facilitado las cosas a los lobistas. Una de las cuestiones que más problemas ha generado en la actualidad es la preponderancia de los estudios de abogados sobre el Congreso, de tal forma que muchos de los parlamentarios, desde el momento que son pocos, mira lo que están haciendo en estos momentos, por ejemplo, sin mayor reflexión, aprobando leyes a medianoche, o entre gallos y medianoche, lamentablemente están haciendo una inflación legislativa, que muchas veces es perjudicial para el país. Una bicameralidad traería reflexión, traería experiencia. Con lo que estoy en completo desacuerdo... ¿Qué experiencia tenemos de eso, Juan? Disculpa que te corte. ¿Qué experiencia de las 12 constituciones que hemos tenido, ocho de ellas bicamerales, cuál ha sido buena? Han sido más, han sido 11 bicamerales. No, porque la de 1826... Podríamos entrar a los contextos, pero yo lo que creo es que la bicameralidad, en un contexto como el actual, es la mejor respuesta para el Perú del siglo XXI, por una sencilla razón, si tenemos una constitución que data de 1993 y mira la situación que nos ha llevado, todos los expresidentes elegidos democráticamente con la constitución del 93 están en problemas con la justicia. Todos, sin excepción. O a punto de ser encarcelados. O a punto de ser encarcelados. Si no nos damos cuenta de esa anomalía en el país e insistimos en un formato como el actual, pues simplemente estamos mal. El Congreso bicameral traería reflexión, traería otro nivel de polémica. En lo que estoy en desacuerdo es en la fórmula utilizada por los actuales parlamentarios. De permitir que alguien... De permitir de que las personas que han pasado por la Cámara de Diputados puedan ser con un solo periodo senadores. Entonces, ¿para qué colocas en la Constitución 45 años como mínimo si vas a permitir que una persona que ingresa a los 25 termine un periodo de diputado pueda ser senador? Queda invalidado. Eso sí significa querer darle a los actuales la oportunidad de reelegirse e ir al Senado. Una preferencia. Una preferencia. Si me permites agregar, porque con todo respeto, Juan, no hay... Y añades una pregunta, una respuesta que te quiero hacer, una pregunta. ¿Estás o no de acuerdo con la reelección congresal que hace rato hablábamos con Vitor Andrés García Belaúna y aquí hiciste referencia a él? Sumado a eso, ¿qué quieres agregar? No, yo creo que si una bancada es elegida con un plan de gobierno donde hay una reelección y la gente vota por un candidato que acepta una reelección, bueno, se está debatiendo lo que se prometió. Pero no se prometió una bicameralidad. No se prometió crearle una clínica privada al Congreso de la República. No se prometió aumentar los sueldos a los políticos de gobierno. No se prometió el aumento de parlamentarios. Nunca se prometió eso. Como no se prometió, no podemos decir, bueno, lo elegimos ya, pues no estamos fregados. No, la gente tiene todo el derecho. Y Juan, te invito, de repente ya lo has hecho, pero te invito a que lo hagas más profundamente. Viajar por el interior del país. Escucha lo que dice la gente. La gente detesta este Congreso. Detesta de ir a volvarte, es verdad. Pero lo detesta porque ha sido elegido por este Congreso. Porque ella tuvo que haber sido inhabilitada políticamente, asumir William, como dices tú, y llamar a elecciones. No se hizo. Por menos, por menos, se evacuó a Castillo. Por menos, se le investigó a Castillo. Por menos, se le dieron seis carpetas fiscales a Castillo. Pero no fue por menos. No, Castillo hizo un golpe de Estado. Para culminar, por favor. El golpe de Estado no se puede eliminar. Para poder extenderte a ti también y a ti, Juan, lo que la gente piensa. Yo soy un liberal. No soy ni izquierda ni derecha. Y como liberal estoy en contra de Castillo, por toda la crisis económica que pudo haber generado. Pero se le dieron seis carpetas fiscales a Castillo. Dile a volvarte con la ayuda de Benavides. ¿Qué han hecho? No está investigada Dina Volvarte. Y si Dina Volvarte está ahí, es por culpa del Congreso. Si ustedes lo criticaron, me parece bien. Es que tampoco puedo agregar cosas que no existen. Y si agrego a ello mi opinión sobre diferentes temas, pues, obviamente, armó convulsión bajo un lineamiento de que todos tienen que atacarse a Dina Volvarte cuando también hay cosas que no son de su responsabilidad. Juan, hay temas que, en realidad, ella no lo ha perpetrado, no lo ha hecho. Y también se suma, ojo, la mafia mediática de George Soros con sus satélites en Perú. O sea, decir que ellos son responsables de muchos de los escándalos, de muchas de las cosas fraudulentas que se han querido armar, ¿eso es estar de acuerdo con Dina Volvarte? Mira, yo creo... No es cierto, pues tampoco. Yo creo que por eso se requiere la experiencia, ¿no? La cabeza fría es fundamental en política, ¿no? Totalmente, así es. O sea, yo no creo, pues, en aquellos elementos que, por gesticular, a mí no me impresiona. Yo lo que creo es que el Perú está en una situación realmente dramática, en la cual un grupo de partidos políticos, y yo diría que acá no hay distinción entre izquierda y derecha, ha optado por quedarse hasta el 2026. Ese ha sido un pacto. Tal cual. Entonces, lo que estamos viendo ahora es consecuencia de ese pacto político, un pacto en el cual han decidido sostener a Dina Volvarte o a quien sea. Los principales partidos de este país. Y no se están dando cuenta que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP... Alianza para el Progreso. Todos, APP, ¿no? Todos están en estos momentos en una situación dramática ante el pueblo peruano que los ve como los partidos que sostienen a Dina. O sea, en eso estamos completamente de acuerdo. No con el Congreso, con los partidos específicamente. Pero... Yo no te interrumpio ni una sola vez. Entonces, ahora, lo que estamos viendo es que se cree, se cree que los que están gobernando son la derecha. Y eso es terrible. ¡Falso por complejo! ¡Cin gobierno! 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 Pero a lo que voy es que, mira, la estructura de poder, ¿no? La estructura de poder no se refiere a izquierdo-derecha, se refiere a resultados. Es el mercantilismo el que gobierna. El mercantilismo es la asociación ilícita entre políticos y empresarios que mandan al poder a gente como políticos que están de la bancada de Keiko, bancada de Alianza para el Progreso. Esos políticos son mercantilistas. Y ese es el sistema que ha gobernado el Perú todo el tiempo. Y ese es el sistema que fortalece la izquierda. Si ganan Tauro, te lo digo hoy, 2024, si ganan Tauro, es por culpa de ese grupo mercantilista. Y por grupos que, lamentablemente, han estado sentados en este set. Y en otros sets, como Wilax y otros más, que en vez de ir a la sierra peruana, llevar las ideas de cambio verdadero y genuino, han decidido aliarse con este grupo de poder nefasto, grosso. Y para terminar la idea sobre Castillo y sobre Odina, Claudio, con todo respeto, decías que ella no era responsable de esto. A Castillo le abrieron procesos ridículos también. ¿Por qué hubo traición a la patria por el comentario que hizo Castillo con respecto a darle salida de mar a Bolivia? Si Fujimori le dio salida de mar a Bolivia en su gobierno. O sea, y fue traidor a la patria. ¿Alguna vez hemos dicho a Fujimori traicionó a la patria por darle un puerto en hilo a Bolivia? Entonces, exageramos. Es que esto es algo que ustedes, espero que no lo comprendan, porque no están viajando. Pero exageras el discurso negativo contra Castillo. Nefasto, ignorante, bruto, iletrado, lo que tú quieras. Pero lo exageramos tanto y no hacemos lo mismo con Dina y la gente de la sierra que se siente identificado con Castillo dice, lo discriminan por esto, por esto, por aquello. Entonces, si le vamos a tirar palo, tiremosle palo a todos, incluyendo en la Boluarte. Le damos la responsable también. El otro punto, el otro punto importante es el plan que ahora se implica dos personajes que tienen procesos que no es la opinión de nadie sino temas gravísimos de corrupción. El nombramiento de Úrsula León Champagne en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha abierto la puerta y ha evidenciado que Dina Boluarte, viéndose arrinconada por el caso de la fuga del serrón del prófugo corrupto, su padre biológico político, porque él es su creador, entonces opta por tener gente que está relacionada con todo su poderío en la creación de la Junta Nacional de Justicia. Una Junta Nacional de Justicia creada por Martín Vizcarra y que tiene gente de su entorno allí, muy allegada a él, porque colocaron a personas a dedo para crear esa Junta y para elegir a sus miembros. Adicionalmente, un fiscal de la Nación interino como Juan Carlos Villena que apoya a la Junta y la Junta apoya a Villena en un matrimonio diabólico en el que ahora acepta y toma como ministra a León Champén una secretaria de íntima confianza de Martín Vizcarra que defendía las pruebas rápidas, que defendía los hospitales de bolsa de plástico de Salvador del Solar, que nunca vio nada en plena pandemia mientras más de 200.000 peruanos se morían. ¿Es esto que estamos viendo el matrimonio entre Dina y Vizcarra? No, pero yo quisiera primero señalar algo, ¿no? Te pregunto. No sé si el señor Ugarte tiene algún vínculo... ¿A quién iba a ser por tu amigo o sí? Bueno, cálmate, cálmate, cálmate. Yo no creo si el señor Ugarte tiene algún vínculo con el gobierno o con el ministro Juan José Santibáñez, ¿no? No solamente defiende a Dina Boluarte, sino que dice que yo no estoy viajando por el país y Vitocho tampoco. A mí también me lo he dicho, pero... No, o sea, estás haciéndonos seguimiento. Me concentro en cosas que también tenemos que hablar porque el tiempo se nos pasa, ¿no? Lo que sucede es que no se puede permitir esas ligerezas, ¿no? Por eso yo les pido a algunas personas que guarden la calma, no te exasperes. Mira, acá hay una situación gravísima. El Perú tiene problemas mucho más graves que el que nosotros dos podemos esbozar en estos momentos. por eso te digo me concentro en lo que yo tengo que colocar. Yo sí creo que en estos momentos hay una presencia de Martín Vizcarra sin ninguna duda sobre la base de cosas que él sabe de ese gobierno porque en un principio tuvo una cercanía muy directa con Pedro Castillo y posteriormente a través de la Ministra de Transportes y Comunicaciones lo ha tenido en el gobierno de Dina Boluarte y además los vínculos que puede haber con la Fiscalía. Entonces, lo que tú decías hace una media hora en este programa aquella relación que puede existir en esos momentos es alianza ampliada. Desesperada. Es una cuestión que se está manifestando en la forma como se maneja este proceso electoral. Están haciendo todo para que haya caos. Las posibilidades de que en la boleta haya 50 partidos políticos. 60. Hasta 60, dicho, pero pongámosles 35 que se queden en lo actual realmente son dramáticas para cualquier proceso electoral. Si en la anterior tan solo con 20 partidos han pasado a la segunda vuelta partidos que tenían 11 y 9 por ciento y con los votos válidos se elevaron a 13 y 11 respectivamente, imagínate una circunstancia como la actual en la cual puedan competir hasta 60 partidos. O sea, lo que viene es el caos. Y esa es una situación realmente dramática. Estamos viendo que se acerca a un periodo realmente problemático para el país y no podemos perder el tiempo en discusiones que tienen que ver con quién sigue y no cuando el formato como tal está completamente malo. Jorge, hay un tema que sí hay que discutir. Por ejemplo, en la nueva reforma, mal llamada reforma que Martín Vizcarra hizo para poder rebajar a 24.000 votos de 700.000 firmas a 24.000 firmas para tener un nuevo partido inscrito generó la proliferación de partidos. Tú estás en búsqueda de la inscripción de tu partido que se llama TEI. ¿Cómo va a ser este contexto de campaña electoral si son 60 partidos inscritos y más de 20 que están esperando culminar su proceso de inscripción incluyéndote también a ti? Ok, primero vamos a pelear hasta el último momento. La nueva ley de partidos políticos que ha modificado el fujimorismo, una banda de personajes ahí por no decir otra cosa, impide que hayan competencias como la gente, detestan los partidos tradicionales. Estos partidos que están siendo rechazados por la gente no quieren que haya competencia, no les gusta la competencia a los políticos tradicionales. Dos, yo no trabajo para el gobierno de Dina Boluarte, nunca he trabajado para el gobierno de Dina Boluarte en este set. Hay tres personas que estamos frente a las cámaras y hay una que ha trabajado en el sistema estatal y no sé qué has hecho tú por el Perú, Juan Cheput, me encantaría ver tus logros porque vas a volver a ser definitivamente senador para el 2026. Y si la gente lo quiere, así lo hace. Yo ataco, cuando tú atacas, escúcheme gente lo que nos están viendo, cuando un liberal ataca a los mercantilistas, los mercantilistas te dicen que eres de izquierda y cuando atacas a la izquierda te dicen que eres de mercantilista. No, lo que somos, somos antiestatismo. Entonces, estamos en contra de este sistema que existe, es un sistema mercantilista. La Junta Nacional del Gobierno le gusta a los mercantilistas cuando está Benavides, no le gusta a los mercantilistas cuando está Zoraida. A los liberales no nos gusta nunca la Junta Nacional de Justicia, jamás. Nos gusta que los jueces y fiscales sean elegidos popularmente por la gente y no por un grupo de burócratas. Ah, porque los burócratas trabajan en el servicio de los políticos. Esa es la diferencia. Así que, esa es mi opinión sobre los de Vizcarra. Todos son parte del mismo problema. Son el saco del problema que el Perú tiene que una vez por todas eliminar. O traer el tacho de basura. Gente nueva, la gente quiere rostros nuevos. Juan, para terminar la entrevista y este bloque, mira, la situación es más que un enfrentamiento político. Vamos a tener diferentes posiciones, rostros nuevos, que en realidad consideran y tildan a la política que es el eje transversal de todas las negociaciones y acuerdos que podemos tener como país por inmadurez, creo yo. Eso es un factor. Segundo punto, también por el hallazgo de una curul. A todos esos grupos nuevos, lo que tenemos que decirles es la calma corresponde a la sabiduría. ¿A qué nos vamos a enfrentar si dejamos que se culmine el mandato de Dino Volvarte en el 2026? Bueno, en estos momentos hay una circunstancia muy difícil, ¿no? O sea, un adelanto de elecciones tal y como estamos que podría ser una iniciativa de los partidos que están en el Congreso podría llevar a una situación aún más caótica en el sentido de que todavía muchos de los partidos no están preparados y eso más bien favorecería al elenco que está en el Congreso. Por otro lado, no olvidemos un elemento importantísimo. El 95% del actual Congreso son nuevos y son los famosos rostros nuevos y mire el desastre al cual han llevado el país. Entonces, novedad no es sinónimo de calidad. Novedad no es sinónimo de serenidad. El que haya una persona que surja tiene que venir con atributos porque el Perú está pasando por una circunstancia muy difícil y si vamos pues a venir con imitadores de Bukele, imitadores chicha de Bukele, pues lo único que vamos a tener es una circunstancia realmente penosa porque el Perú es complejo y la política también. Bukele no improvisó a... No, Bukele es una persona... No, pero lo que te quiero decir es que los gestos yo veo a gente que imita a Milley, ¿no? O sea, que tengan un poco más de personalidad. Que tengan un poco más de personalidad, ¿no? Yo creo que necesitamos productos locales, yo estoy acostumbrado y la verdad es que no tengo ningún deseo de polemizar con personas que utilizan los términos como si... Pero tú les explicas los términos y no saben nada. Entonces, hoy en día los problemas de nuestro país son realmente profundos. Mientras nosotros estamos discutiendo de esto, en las calles se están matando a la gente, la extorsión se ha disparado. Tú hablabas de los emprendimientos, cerca del 75% según gestión de los emprendimientos ha tenido que desaparecer como consecuencia de la extorsión. Y los políticos no están mirando en general los problemas que está generando en estos momentos una situación tan dramática como la de la inseguridad ciudadana. Entonces, eso creo yo que son los problemas realmente de la gente. Gracias también Jorge Ogarte, líder del grupo y de la Unión que quede claro que no me permitieron hablar, que leí este el espacio a Juan. Está bueno, la casta se tiene que defender entre ellos. Que quede claro que no se parte de este sistema de la inversión, que quede absolutamente claro, porque yo estoy grabando también para que toda esta evidencia la subamos a nuestras redes sociales donde sí lo ven. Donde sí lo ven. Gracias.